Dale Willy Me persigue tu recuerdo, todo el tiempo te escucho hasta en el silencio no aprendo a vivir sin ti Y pongo un cubierto de más en nuestra mesa, cada día se me olvida que no estás, mi mente niega esa verdad Igual que a mí, que me has dado por llegar a entrar a casa, y en tu cuarto es que recuerdo que vivo en otro lugar Doy la espalda a media vuelta y me voy Y yo te veo, a través de la ventana cuando te vas Y llorando me dan ganas de decirte, espérate Porque estamos durmiendo solos, si no seguimos peleando Si nos seguimos amando, no dejamos de lado el orgullo y volvemos A dormir juntitos, ay como antes A dormir juntitos, abrazaditos A dormir juntitos, ay bien juntitos Y borrar lo que me vaya nuestro amor ¡Ay! ¡Sabor! ¡Ay! 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 Todos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí el tratar de olvidarte ¿Qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos conmigas que escarchan que brotan al saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos conmigas que escarchan Que brotan al saber que ya te marchas ¡Upa! ¡Villavicencio! ¡Viva! ¡Viva! Falsa, perversa, mujer sin corazón Eres experta hablando de traición Vives sembrando semillas de dolor En los corazones que te brindan amor Pero tú pronto pagarás por toda tu maldad Padecerás y sufrirás como he sufrido yo Cuando nadie te quiera ya sufriendo te veré Me burlaré de tu dolor como tú hiciste ayer Falsa, perversa, mujer sin corazón Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Carnaval de blancos y negros ¡Nariño! No hay que engañar a un pobre corazón Que se entregó ardiente de pasión Hoy sufro yo por culpa de tu amor Que se voló dejándome el dolor Alejandro DJ Muy triste estoy y lamentando voy Mi corazón hoy llora al recordar Solo me queda mi pobre mamá Que me consuela y su amor me da Amor, 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 porque te fuiste Sin decir adiós Dejaste ni una onda herida Que hoy sufre por ti Amor, amor, porque te fuiste Sin decir adiós Dejaste ni una onda herida Que hoy sufre por ti Amor, amor, porque te fuiste Sin decir adiós Dejaste ni una onda herida Que hoy sufre por ti Amor, amor, porque te fuiste Sin decir adiós Dejaste ni una onda herida Que hoy sufre por ti La paleta en la cama Preparando tu viaje Un billete de ira Y en el alma el coraje En tu cara de niña Si adivina el enfado Por más que te enojas Quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas Por un desengaño Por una aventura Que ya te había olvidado No quieres mirarte No quieres hablar Tu orgullo eterno Te quiero Si me dejas no vale 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 Dentro de una mala Entre todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si te parece muy caro El precio que ahora Te dejo pagar La 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 Deja todo en la cama Y háblame sin rencor Si yo te hice daño Te pido perdón Si te he traicionado No puede verdad El amor siempre acaba Y el momento Si me dejas no vale 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 Dentro de una mala Entre todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas no vale 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 Te parece muy caro El precio que ahora Yo debo pagar Y si me dejas no vale Y si te parece muy caro No me olvides Por favor Ahí viene Cariña ¡Arifuña! Enываем Enuna Y yo pienso que lo nuestro no lleva a su fin Se ha ido muriendo nuestro amor No sé cómo decirte que lo nuestro se acabó Cuando el amor se daña es difícil y reparado Hay muchas heridas que no sanan nada Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez que repararlo Cuando el amor se daña ya no hay vuelta para atrás Ya no hay solución Es como recibir un disparo directo al corazón Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez que repararlo Cuando el amor se daña es como volver a empezar de nuevo Es tratar de revivir algo que ya se murió Porque el amor otro sitio voló ¡Sacuado! 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 En tu arena arena nueva Friga, briga, 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 hey Cuando el amor se daña, es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña, ya no hay vuelta para atrás Ya no hay solución, es como recibir un disparo directo al corazón Cuando el amor se daña, es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña, es como volver a empezar de nuevo Es tratar de revivir algo que ya se murió Porque el amor a otro sitio voló Porque el amor a otro sitio voló Cuando el amor se daña, es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña, es como volver a empezar de nuevo Es tratar de revivir algo que ya se murió Porque el amor a otro sitio voló Cuando el amor se daña, es mejor cambiarlo en vez de repararlo Alejandro DJ ¡Saxo!